Después de que por mucho tiempo se había exigido la ampliación del cementerio municipal en Valle Nacional ante la saturación de tumbas que presentaba ya hasta un 98% de su capacidad, hoy se hace oficial la compra del predio que se encuentra a un costado y por ende comenzarán a cubrir los requerimientos que exige el sector salud para que en los próximos meses ya pueda ser utilizado, así lo dio a conocer Marcelina Bautista Luciano, regidora de Panteón en ese municipio. Pues hay una buena noticia, fíjense que gracias a Dios que el presi hasta el día de hoy ya se está declarando que el panteón ya se ha ampliado, ya está ahora sí sobre la marcha de trabajo, ya se está echando la mano desde ahorita, se está limpiando, el presi ya lo hizo la compra con la dueña y yo sí quiero decir algo aquí porque aún de esto el panteón tal vez el pueblo, el público no sabe qué es lo que se está haciendo, pero gracias a Dios se ha hecho con tanto esfuerzo, en manera conjunta el trabajo que hemos sacado adelante respecto a la regidoría de panteones. Dijo que este proyecto fue gestión del presidente con licencia Álvaro Hernández Méndez que después de mucho tiempo y tras llegar a un acuerdo con la propietaria del lugar, al fin se hizo la compra de este terreno que consta de un cuarto de hectárea y que almacenaría de 200 a 300 tumbas a futuro, aclarando que ahora se harán pequeñas lápidas ya que no se permitirán mausoleos grandes que son los que ocupan más espacio y dejan sin opción para que haya más tumbas en ese lugar. Por otro lado, explicó que la situación de este predio se había complicado debido a que el ejido de la gran lucha está poniendo trabas y exige una gran cantidad de dinero a la dueña del predio y es por eso que se buscaba un precio justo donde no salgan ninguna de las dos partes afectadas, señalando que la decisión del comité de vigilancia encabezado por Nemesio Miguel, ha detenido este proyecto que será de beneficio para toda la población. Lo que pasa aquí es que hay un problema con la gran lucha donde lo está presionando a la señora, la dueña, a que paga una cierta cantidad, pero quien lo está haciendo todo este trabajo, ahora sí va, aprovecha la ocasión porque este es el momento que puede sacar, entonces es el papá del regidor de la comandancia que es Fidel, ese es el señor que habla mucho en cuanto a la asamblea del líquido, de la gran lucha, está presionando a la muchacha que paga una fuerte cantidad, ese no es asunto que me compete a mí, pero le estoy diciendo esa aclaración porque me están preguntando y quiero decirle eso seriamente porque la muchacha sí está presionada y se ha estado dejando tiempo a esto, ¿por qué? Porque no queda bien con el problema que le están haciendo a ella. A pesar de las críticas en contra del actual presidente, comentó que se ha reconocido su esfuerzo a base de la gestión y de trabajo por su pueblo sin importar la ideología política o religiosa, ya que argumentó que era una necesidad prioritaria este nuevo espacio del cementerio para Valle Nacional y que ahora habrá tranquilidad para la ciudadanía que se preguntaba lo que les depararía si ya no habría espacio para sepultar a sus familiares. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.